Y es como ha quedado la casa de la señora Elena Chunga, ubicado en la calle Libertad, cuadro número 1 en el sector Sumanique, en el distrito de Santiago de Cao. Luego que el camión que recoge basura de toda esta zona, impactó y quedó empotrado contra la pared, el primer piso de la casa de la señora. Felizmente, según nos detallan algunos de los familiares, no hubo ninguna persona dentro de la vivienda cuando esto sucedió y podemos descartar por lo menos heridos por parte de los familiares que viven en esta zona. Como podemos ver, la casa es solamente de un piso y el camión ha roto el concreto, la pared, y también se ha llevado parte de la ventana. El camión ha quedado también en pésimas condiciones, la parte de las lunas se han roto y a esta hora de la mañana, como venía cargado de basura, ya los olores fétidos empiezan a sentirse muy fuerte. Lo que los familiares piden es que se haga presente acá alguna autoridad de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao para que reconozca los daños que se han hecho y se comprometan a dejar todo como estaba en un inicio. Vamos a conversar a continuación con uno de los familiares. Ha sido hace 10 minutos, mi mamá, menos mal que no ha estado, venía del mercado y ha encontrado así la casa. Yo no vivo acá con mi mamá, pero al llegar, miren los destrozos que ha causado. Y eso no sé, como quién se va a ser responsable, esperamos que llegue alguien del consejo de Santiago de Cao para que vea y se haga cargo de acomodar todo como ha estado antes. ¿Todavía no han conversado con ella? No llega nadie, no llega nadie. La policía tampoco llega, recién ha llegado, pero no nos dicen nada. Ni llevan ni recogen la basura, porque el carro no se va a mover de acá hasta que venga alguien a hacerse cargo de los destrozos. ¿Qué es básicamente lo que ustedes están pidiendo, además de recoger la basura, que se reconozca todo lo que han roto? Han roto gran. Que queda igual, que queda igual. Ahí está la muestra de todos los daños y tiene que quedar igual conforme ha estado. Se supone que así no ha estado ni roto. Tiene que quedar nuevo como ha estado. Según uno de los familiares de la señora Elena Chunga, este accidente se habría producido porque el camión recolector de basura venía a una gran velocidad con dirección a su manique desde Cartabio. Cabe mencionar que ellos en su debido momento han solicitado que se coloquen rompemuelles porque ya anteriormente se han producido también accidentes de tránsito con mototaxi. Se han venido a una velocidad por ganar la basura, como será naturalmente, Dios sabe, ¿no? Y se ha incrustado acá. Y ahí para mi tío. Y por el lado contrario venía quizás algún vehículo. Sí, motos. Usted que por acá transita motos, todo. Puede haber, ver triple choque, ¿no? Y eso no debe ser ahorita. Nosotros queremos, como la señora es delicada, mi tía es delicada. Y ellos viven de su negocio, su tienda. Ella está bien delicada. ¿La señora tiene problemas de salud con el corazón? Sí, salud con la cabeza, con el corazón, exactamente. Ella viene de Lima haciéndose sus estudios. Seguramente que está en mal estado. Sí, sí, ahorita está delicada, está llorando. Entonces aquí ellos viven de su negocio. ¿Cuántas personas están heridas aquí? No, acá heridas no, sino que de la móvil dos, dos de los que están acá, que han ido. ¿Los han llevado? Sí, los han llevado a Chocope. Sí, claro, pues se han golpeado porque le impactó. Felizmente que salió el esposo de la señora porque él trabaja siempre ahí con su máquina. Su máquina, felizmente que no ha estado, felizmente que él no ha estado ahí en su máquina. Si no hubiera pasado una desgracia. Ya se han hecho presentes diferentes funcionarios del municipio distrital de Santiago de Cao, quienes han dado la orden de transbordar lo que es la basura a otro vehículo y para que éste sea ya trasladado y vaya a ser conducido al botadero. De igual forma, se está viendo la manera de sacar al vehículo que ha quedado empotrado en la pared de esta vivienda y para ello se ha intentado prender el camión. Sin embargo, no funciona y está a la espera de otro vehículo que pueda sacarlo con apoyo de una soga. Cabe mencionar que el conductor, que es Jersey Carrasco y su ayudante, han sido trasladados al hospital de Chocope para que se les haga una revisión general. Ellos tienen contusiones leves, no es nada de gravedad, según lo que nos han informado sus compañeros de trabajo del municipio y también los bomberos, pero por temas de prevenir algún mal mayor, han sido llevados hasta la salud de Chocope.